¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! La mano de tus cachos me di cuenta Ingrata, yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata, te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo eras muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas Y vete con él, a ver si ese te va a pagar las cuentas A ver si ese por fin te pone tentaciones Tenía yo, pero eres una ingrata Y vete con él, ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te largues con cualquiera Claro tengo yo, que tú eres una ingrata Yo nunca imaginé que fuera tan pendejo Que me ibas a enredar si yo soy es un perro viejo Y eso no te lo di, todita la quincena Y yo como Mari pensando que tú eras muy buena Ingrata, yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata, te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo eras muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas Y vete con él, a ver si ese te va a pagar las cuentas A ver si ese por fin te pone tentaciones Tenía yo, pero eres una ingrata Y vete con él, ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te largues con cualquiera Claro tengo yo, que tú eres una ingrata